Ciudadanos no ha cumplido su palabra en cuanto a materia de pactos electorales, no solamente con el PSOE que ha recordado Pablo Casado en ese total, es que el propio Albert Rivera dijo que jamás apoyaría una investidura de Mariano Rajoy y le acabó apoyando. Entonces, aquí a cada uno lo suyo. Para mí el mérito de un político está en cómo cumple la palabra que da y en cómo cumple lo que dice que no va a hacer o lo que va a hacer y finalmente lo hace. Esa es la clave. Yo no tengo la culpa de que Albert Rivera dijera jamás apoyaremos una investidura de Mariano Rajoy y decía al Partido Popular que nombrasen otro candidato y el Partido Popular le recordaba que su candidato era Mariano Rajoy, que el que había ganado las elecciones por dos veces además era Mariano Rajoy y finalmente luego le apoyó. Aparte de lo de Pedro Sánchez, que también es cierto, que también dijo Albert Rivera en campaña que no apoyaría una investidura tampoco de Pedro Sánchez y al final lo pactó. Yo creo que lo más exacto sería que los diferentes líderes políticos dijeran nosotros pactaremos en función de un programa electoral y nos dejamos de nominalismos y miramos el interés común y en función de las propuestas que tenga cada partido y del encaje de esas propuestas y de la no contradicción de esas propuestas y de que podamos conformar un programa de gobierno que sea coherente y que unas medidas complementen a las otras y no se convierta esto en, como no hay mayoría, en un conjunto de medidas inconexas que unas provocan unos efectos y otras provocan otros, que es al final lo que acaba pasando cuando no hay mayoría, lo que ha pasado, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, donde el Partido Popular, al no tener mayoría absoluta, pues muchas veces perdía votaciones que suponían incremento de gasto del presupuesto cuando, por otro lado, el gobierno autonómico tenía unos compromisos fiscales y unos compromisos de ingresos, con lo cual se descuadraba completamente la situación. Entonces, claro, si obligas al gobierno, a un gobierno sin mayoría, a aprobar una serie de medidas que suponen más gasto, cuando ya se ha aprobado unos determinados ingresos, le estás obligando a generar déficit. Y ese es el problema de fondo en el que nos encontramos con estas aritméticas parlamentarias tan volatiles y tan inestables.